Ay, pero que debilidad Tengo una debilidad, ay que calamidad Mi vida es un discusión Tengo una debilidad, no sé qué pasará Ya no me doy el gusto Pero que calamidad, vergüenza ya me da Las cosas que me pasan Ay, yo no sé qué voy a hacer O me curo de este mal O me voy a enloquecer Tengo, 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 te tengo Una debilidad, tú lo sabes muy bien Estás muy enterado Tengo una debilidad No lo puedo ocultar Lo llevo en mi mirada Y esta gran debilidad Será lo que será Por mucho o por nada Ay, yo no sé qué voy a hacer O me curo de este mal O me voy a enloquecer Tengo una debilidad Tengo una debilidad Ay, que calamidad Mi vida es un disgusto Tengo una debilidad No sé qué pasará Ya no me doy el gusto Pero que calamidad Vergüenza ya me da Las cosas que me pasan Ay, yo no sé qué voy a hacer O me curo de este mal O me voy a enloquecer Sí, papi Tú eres mi debilidad Ay, te lo juro Eres toda mi debilidad Tengo una debilidad Tú lo sabes muy bien Estás muy enterado Tengo una debilidad No lo puedo ocultar Lo llevo en mi mirada Y esta gran debilidad Será lo que será Por mucho o por nada Tengo una debilidad O me curo de este mal O me voy a enloquecer Ay, rico papi Qué linda debilidad Qué linda debilidad Mi papá Yo solo Tú eres mi debilidad Ay, rico papi Gracias.